Y a poco más de dos semanas de la derrota que sufrió la oposición en las elecciones municipales, siguen señores suscitándose todo tipo de rumores, de conspiraciones y de movimientos reales, porque uno tiene que darle aquí esencia a las cosas, las informaciones que uno va recibiendo de acuerdo a las acciones, que es al final del día lo que vale. Y que uno está viendo, sobre todo desde el PLD y hacia la fuerza del pueblo, que sería su principal aliado en esta alianza rarísima, que mismo Danilo lo reconoció, llamada Rescate RD. Bueno, que cada quien está atento a su cartón. Ayer lo explicaba muy bien, Mario Herrera, con el tema de los dirigentes, altos dirigentes del PLD y del comité político de esa organización, que están aspirando a una diputación del Parlacén. Que usted dirá, bueno, pero, y porque usted no está trabajando, ¿no?, arduamente en la candidatura de Abel Martínez. Pero, ¿qué vemos también? Que el mismo Charlie Mariotti, secretario general del PLD, es lo que está trabajando también para que su hijo Charlie Mariotti Jr. sea el diputado también del Distrito Nacional de la circunscripción número uno. Pero así vemos que cada uno de esos dirigentes está trabajando para sus propios intereses. ¿Por qué? Porque saben muy bien que el presidente Danilo Medina cumplió su objetivo. Y, bueno, cumplió dos, el primero de sus dos objetivos. Logró ser la segunda fuerza del país en el escenario municipal. Eso era lo que él quería. Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo, aunque obtuvo cientos de miles de votos más respecto a su papel en las elecciones presidenciales y congresuales del año 2020, obviamente sigue siendo, no la tercera, o ha bajado más bien, es la cuarta fuerza municipal porque la tercera, sorprendentemente, aunque se alió con el gobierno, fue justicia social, ¿no? El partido de Julio César Valentín, recién creado, y que obtuvo, sorprendentemente, 12 alcaldías. Y qué ocurre ahora, qué es lo que va a pasar, aparentemente, de acuerdo a informaciones que yo he recibido en los comicios presidenciales y congresuales. Además, algo de lo que se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero que me lo diga un dirigente del PLD, tiene como un matiz, va adquiriendo un color diferente. Y es que Danilo Medina sí tiene toda la intención, la vieza intención, de mandar a votar a su dirigencia por Guillermo Moreno. Y algo, yo no voy a decir que es del todo cierto, pero algo te invita a sospechar y abrir las posibilidades a esa idea, debido al comportamiento que tuvo Guillermo Moreno en el debate para la senaduría del Distrito Nacional. Sorprendentemente, el señor Moreno no fue por la cabeza de Omar Fernández. Sorprendentemente, Guillermo Moreno tuvo un papel pasivo, sorprendentemente pasivo, decepcionantemente pasivo, dirán algunos analistas, pero al final del día, ese tipo de acciones la hace quien sabe, quien se siente seguro de que va a ganar. Para mí fue revelador en este caso y con lo que a mí me han informado, voy como que empatando y voy como no creyéndomela del todo, pero abriéndome a esa posibilidad de que a Danilo Medina realmente le conviene, realmente le conviene que Omar Fernández no sea el senador, porque no solamente estaría, es que no estamos hablando de que eliminaría un posible liderazgo de un joven que promete, de acuerdo al canon, al canon del talento dominicano político, un joven que promete, sino que estaría negándole esa posibilidad, nada más y nada menos que al hijo de su principal rival, que se constituyó en su principal rival desde allá, desde allá por 1995, que tuvo que ir aliado con él, pero y lo identificó perfectamente como su rival a batir, que es Leonel Fernández. No sé qué piensan ustedes. Fíjate que yo no veo tan descabellada eso, obviamente hay indicios, y yo estoy muy de acuerdo contigo porque durante todo este proceso de las alianzas y de esta que es la más mencionada por ese adjetivo que le puso el mismo expresidente, Danilo Medina de Rara, se vino demostrando durante los hechos, tanto Leonel Fernández Reina como Danilo Medina, que de verdad hay un resentimiento entre ellos, es algo personal. Por un lado, el equipo de Danilo Medina, de alguna manera incentivándolo, de miles de formas, periodistas que están de alguna manera a su orden de Danilo, diciéndole, presidente, hay que hacer bien la alianza, hay que crear una oposición unida, fuerte, sólida, y por otro lado a Leonel diciéndole lo mismo. Pero conforme van pasando los hechos en cuestiones de quiénes son los candidatos a diputados de la alianza de la Fuerza del Pueblo, del PLD, de la alianza rara, quién van a ser los alcaldes, etcétera, todo lo que se ha venido desarrollando te demuestra que verdaderamente para mí, para mí desde afuera, este impase que tiene Danilo y Leonel Fernández es personal. Y a mí me parece que conociendo de alguna manera ese ego que tiene a Danilo Medina y que lo llevó a ser tan poderoso en un momento, acuérdense que Danilo Medina era el hombre más poderoso de este país, hizo que, como que se proponga que Leonel Fernández bajo ninguna circunstancia y todo lo que derive de él, obviamente refiriéndome a Omar Fernández, puedan tener o seguir teniendo algún poder político. No quiere Danilo Medina que la Fuerza del Pueblo quede en segundo lugar, va a hacer todo lo posible porque, no sé así, obviamente va a hacer todo lo que esté a su alcance para que él no pueda ganar la presidencia nueva vez y por consiguiente Danilo Medina va a hacer todo lo posible porque Omar Fernández no sea senador. Es como su, digamos, su venganza completa. No hago que el padre llegue, la Fuerza del Pueblo, su partido, tampoco va a quedar en segundo lugar y Omar Fernández no va para ninguna parte. Entonces, yo creo que estas acciones que se han venido generando durante, antes de las elecciones municipales y ahora ya en casi en las presidenciales, me confirma eso y no veo tan descabellado que Luisa Binader se haya también reunido con Danilo Medina para precisamente hacer eso. O sea, vamos a acabar con Leonel, nuestro enemigo principal o nuestro enemigo en común es Leonel Fernández. Vamos a entrarle por ese lado y yo creo que por eso es que está esa orden, como dice Edwin, de Guillermo Moreno, va a ser apoyado por la gente de Danilo Medina. Mira, yo pienso, con relación a ese tema de que es posiblemente, supuestamente, mira, Danilo manda en contra de Omar. Yo no creo, no creo, porque para mí el sentido que tendría no sería por Leonel, sino por el propio Omar, porque Omar como futuro político de la República, o sea, como futuro relevo político, ¿no?, en los partidos, en el sistema del partido dominicano, es un potable candidato presidencial que unificaría al partido de su papá que es la Fuerza del Pueblo. Más difícil la tendrían otros liderazgos, por ejemplo, si tú quitas a Omar de los potenciales, ¿verdad?, aspirantes a presidente de la Fuerza del Pueblo, en un futuro que Leonel ya no pueda, por la razón que sea, se armaría una trifulca interna, fulano, que soy yo, que es Mugano, el heredero. Ahora, si es Omar, es más fácil que los demás se articulen alrededor de una candidatura de Omar. Si tú me dijeras que Danilo le teme a eso en un futuro inmediato, porque una persona que unifique a la Fuerza del Pueblo, que es una parte del PLD, haría más difícil que el PLD retome el liderazgo de toda su militancia, porque no tendría de dónde crecer el PLD, que es de la Fuerza del Pueblo. Tú me dirías, bueno, estratégicamente, Danilo está luchando en contra de eso, y lo que se ve en el futuro inmediato es que el heredero de esa estructura para una aspiración presidencial es Omar, y por eso, él lo estaría frenando ahora, entonces yo te compraría el argumento. Pero si el argumento es que simplemente Danilo no va a votar por Leonel, no tiene sentido, porque Leonel es candidato ahora, difícilmente Leonel vuelva a ser el candidato en el 28, o en el 32, y con la fuerza que tiene el PLD ahora y la fuerza que tiene el PRM ahora, yo no veo forma de que, de que, por ejemplo, Leonel pueda hacerse con la presidencia sin el apoyo unificado del PLDismo, y viceversa. Entonces, la garantía de poder desplazar al PRM es una unificación total y real de la oposición o del PLD, del PLDismo, por lo menos. Si no hay una unificación total, yo no veo forma de que puedan destronar al PRM, porque el PRM está consolidado en su propia estructura. Recuerden ustedes que en el mejor momento del PLD, el PRM sacó un 25%, con Abinader como candidato. Eso es un número sólido que tiene el PRM, sólido. Y lo mismo te puedo decir del PLD, si tú sumas, si tú sumas lo que sacó el PLD en el contexto municipal y lo que sacó la fuerza del pueblo, un 35%, un 40%. O sea, ese comportamiento es habitual estadísticamente hablando en este país. Los partidos mayoritarios que aquí se han polarizado siempre, tienen una base siempre mínima, el PRD o el PLD de un 33%, 35%. Fíjate que en el peor momento del PRD, otro PRD, con la reelección de Hipólito, eso fue un 33%. Con Hipólito y el mundo, y el país entero estaba morado para sacarlo. Entonces, la estrategia de Danilo, si tú me dices a mí que esté enfocada en un futuro inmediato, tendría sentido, pero simplemente por el hecho de que vamos a tronchar a Omar, porque así tronchamos a Leonel, por ahí yo no lo vislumbro, realmente. Por ahí yo no lo vislumbro y yo decía en un principio, en otros cortes decía, aquí el tema hay que verlo en el contexto en que está. En la municipal, en las elecciones municipales, el candidato de la alianza que fue Domingo Contreras, no obtuvo la votación necesaria y hay muchos factores. No se puede aludir solamente a una supuesta traición de la fuerza del pueblo. Cuando tú ves la votación, ciertamente el PRD aportó más votos que la fuerza del pueblo, pero la diferencia no fue tanta. Entonces, lo que sí hay y al unísono una queja y la vi en el PLD y también la vi en la fuerza del pueblo es la falta de impulso de la distribución de la logística, el apoyo tesonero en la candidatura de Domingo en la capital, de los partidos, de los empresarios, de la dirigencia del PLD. Pareciera que el día de se recogieron, no se vio la logística en comparación a un gobierno poderoso que se vio en la calle tirado detrás de Carolina. Entonces, ese sí es el cuestionamiento. Ahí sí es que la gente, la dirigencia paledeísta y pueblista ha tenido una crítica unificada, ¿no? De que faltó ese impulso, que otro gallo habría cantado de haber sentido la oposición ese impulso para poder combatir a un gobierno. No necesariamente eso podría causar una victoria, pero habría sido diferente de los números. Supón tú que domingo, aquí estoy especulando, sacar un 40 y pico y ganar a Carolina como quiera con un 50. Ahora, cuando tú dices, bueno, estratégicamente, si tú como partido ves que como quiera no vas a ganar, entonces tú no gastas esos recursos. ¿Y para qué se van a usar esos recursos? No, vamos a utilizarlo en la presidencial en general, que eso que se dice, bueno, la oposición se agachó con los recursos para apostarlo ahora en el premio mayor que es en las presidenciales. Eso fue lo que se dijo. Ahora, si vemos que se repite lo mismo en la presidencial y no se ve la logística para movilizar a la gente, entonces ciertamente la oposición entregó. Yo no tengo ninguna duda de que Danilo Medina se va a llevar, se está llevando por sus emociones personales, más que por un sentido estratégico, porque hace, desde que vimos el declive de Danilo Medina finales del 2019, inicio del 2020, finales del 2019, empezamos a ver esa lucha contra Leonor Fernández y haciendo unas actuaciones desde el estómago de Danilo Medina, no desde lo racional ni lo estratégico, no se llevó de ningún tipo de consejo y fue parte principal de la división de ese partido. Una división que te voy a decir algo, nadie daba por hecho en el año 19 de que el partido de la liberación se iba a dividir, era algo de, ni siquiera tema de conspiración, porque quien tocaba ese tema lo tildaban de conspiranoico y se dividió el partido. ¿Quién iba a decir que iba a tener que Danilo Medina recibir una llamada de Estados Unidos? ¿Quién lo iba a decir? Ahora, ¿Quién iba a decir que después de, iba a haber una alianza? Nadie, nadie. Menos, menos. Pero ustedes saben que el primer promotor de esa alianza sí fue un estadista, sí fue un maquiavélico como ustedes quieran, sí fue una persona con una inteligencia emocional que ha sido probada por años y que la hemos sufrido, esa inteligencia emocional, fue Leónel Fernández. ¿Y la respuesta de Danilo? ¿Cuál ha sido la respuesta de Danilo hacia esa alianza? Una respuesta desde el estómago, compadre. No, no, no y no, usted es mi enemigo. Entonces, ahora se dan las circunstancias, miren las circunstancias de ahora. El PLD, el partido de Danilo Medina, no tiene candidato a la senaduría de Santo Domingo, no tiene candidato. El candidato es de la fuerza del pueblo bajo una alianza que él mismo ha bautizado de alianza rara, rara, ¿no? Entonces, ¿qué va a ganar? ¿Qué va a ganar Danilo Medina con que gane la senaduría el hijo de su enemigo? Nada. Absolutamente nada. Y aquí coincide entonces con intereses del presidente de la república quien está dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar esa senaduría. Cualquier cosa. Lo demostró, lo demostró, quitando a Faride. Otro tema de conspiración eso de ¿quién iba a decir que Abinader iba a quitar a Faride? Que era mucho, pero el colmo fue que no solamente que la quitó, sino a quién puso, a Guillermo Moreno. Es decir, está demostrando que es capaz de todo para retener esa senaduría. Le dio una prueba a la oposición cuando impuso a Dio Astacio. Una pruebita. Entonces, aquí hay dos cosas que coinciden. Coinciden el odio visceral de Danilo Medina hacia Leónel Fernández y esa 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 objeción de Abinader por dominar el senado de la república. Hay mucha gente que Abinader tiene todavía en sus manos de Danilo Medina y que hemos hablado muchísimas veces aquí que nos pueden tildar de conspiranoico porque hemos revelado aquí informaciones que no han llegado de conversaciones de Danilo y Abinader para negociar para negociar su gente que está que tiene juicio que tiene procesos judiciales ahora. Entonces, las cosas están ahí. si es como dice Mario por ejemplo de que lo estratégico es que la alianza sea consolidada y que vayan realmente unidos y que esa sería su posibilidad. Sí, es verdad, eso es estratégico. Pero quien ha dado muestra de no entender eso y de no quererlo hacer es el propio Leónel Fernández. ¿Qué pasó en el cierre de las municipales? Nosotros dimos una información aquí y cuando estaban ya casi ya lo tenían convencido a Danilo Medina para hacer el acto aquel que no se hizo nunca. El acto aquel donde Danilo Medina iba a alzar manos con los candidatos y donde iba a estar presente Leónel Fernández y todo eso y él se negó al último momento y eso no se dio. ¿Por qué? Por eso, por su odio visceral. Es decir, señores, Omar Fernández, además te voy a decir algo, o sea, con los resultados de las municipales Danilo le dijo a toda su gente, al comité político entero, vieron, vieron, yo tenía razón, vieron, ¿en qué quedamos? Ustedes me deben esos votos a mí. Ustedes me deben esos votos a mí. Ya nadie en el comité político le puede estar insistiendo en que, señor presidente, tenemos que apoyarlo más, tenemos que apoyar. Nadie le puede venir con eso. Pero, pero Maracayo, uno, uno de los principales promotores de esa alianza es activista, como fue el mismo Domingo Contreras, fue herido al otro día a la reunión del comité político y básicamente para Danilo recalcar eso que dices, triste, abatido, pero con, o sea, en el lenguaje más llano de la mafia y de la mafia calabresa, por ejemplo, viniste aquí donde el padrino a buscar refugio con dolor, con el rabo entre las piernas, pero reconociendo con mi presencia, con tu presencia ahí de que te equivocaste, de que, de que no, con él no es que está el asunto, con él no es que está la grasa, es conmigo, yo soy el que sé. Tú ves, ¿qué es lo que te va a pasar? ¿Eh? ¿Qué es lo que te iba a pasar si te iba para allá? Eso es lo que hay, eso es lo que dice Danilo. No, no, no. Danilo, señores, Danilo, no es fácil. No, recuerda, óyeme, 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 tú sabes que las posturas de los que estaban a favor de la alianza y de los que no, eh, se debió a distintas estrategias. Los que estaban a favor de la alianza, los que están a favor de la alianza, buscan una participación que pueda asegurarle victorias en el inmediato. Y lo que están en contra de la alianza, que los hay todavía en el PLD, lo que están buscando es la primacía del PLD a futuro, de que la supervivencia del PLD sea la que prime en el futuro, porque entienden que este no es un país ya tripartito, es un país polarizado, va a haber un partido mayoritario y un partido que lidere la oposición para enfrentar ese partido. Del 96 para acá ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, eso de un partido de tres fuerzas, eso murió con los viejos Robles, con Bosch, Peña Gómez, Balaguer, eso murió ahí. Y este partido se dividió en dos, como este Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Lo que hay en la oposición ahora del PLD son dos casas de una misma fuerza y lo que se está apostando es a la supervivencia de esa fuerza. ¿Quién la validera? ¿El sector de Leónel Fernández o el sector de Daniel Medina? ¿Los que se quedaron en el PLD o los que se fueron? Fíjate lo que pasó en el PRD cuando se dividió Peña Gómez Macluta. Macluta salió con el PRI. ¿Sobrevivió? No. Se mantuvo el PRD. Cuando se fue el PRM y el PRD que se formaron, ¿sobrevivió el PRD? No. Lo tomó todo el PRM. Entonces, eso es lo que están viendo los que no están a favor de la alianza. Diciendo, bueno, hacer una alianza ahora es extender más el plazo de restauración de esa oposición. Esa es la posición de Danilo y de los que dijeron es una alianza rara. ¿No se tú me entiendes? Los que estaban a favor de la alianza no están pensando en ese futuro predominante, sino en el inmediato ahora, electoralmente, y tienen razón. O sea, a la oposición de manera pragmática lo que le convendría es que no hubiera división, que hubiera una alianza real, 100%. Una alianza real, 100%, es como si nunca se hubiese dividido. Y toda la fuerza peleísta habría ido compactada a realmente oponerse al gobierno. Pero eso no es lo que hemos visto con esta alianza. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Comenten, suscríbanse, denle a campanita y además a me gusta para seguir creciendo como lo hacemos constantemente.